Bueno, yo realmente pienso que este año está muy jodida la cosa y como no fiché muy bien en diciembre, hay que ir para segunda. Sí, porque veo que hay buenos jugadores y creo que sí, que puede salvarse. Esperemos que sí, el futuro se ve negro, pero bueno, yo creo que puede ser. Yo creo que nos vamos a salvar este año y que vamos a tener algo que celebrar en la Coruña por fin. Si no ganamos la Liga, pues por lo menos celebramos que no descendemos. Más que nada yo pienso que es cuestión económica y ahí ya falla la base. Yo creo que la culpa no es del entrenador, como está diciendo mucha gente. El entrenador está haciendo todo lo posible, pero yo creo que el problema es de la plantilla y también de la actitud de los jugadores. Hay jugadores que, bueno, su actitud no es la adecuada y pues a ver cómo cambiamos esto. Echar la lotina puede ser una, cambiar el esquema a otra o simplemente motivar un poco más a los jugadores. La solución tendría que ser poner a alguien que metiera goles, pero no sé, yo por lo que le oigo al jefe. Que vuelva el de por de antes, el de Yalmiño y estos todos así, con, ¿cómo se llamaba el que comía el chicle? Mirureta. Con mirureta. 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 Mirureta.